Le doy la bienvenida a Sergio Basile. Checho, ¿cómo estás? Hola, Rodríguez, gracias por la invitación. Bueno, diputado provincial del Frente Progresista. ¿Qué pensás vos de qué puede pasar a partir de ahora en materia de seguridad? Vos lo dijiste en la introducción. Me parece que el gobernador Omar Perotti fue claro en su mensaje, primero en campaña con la paz y el orden, y después con un mensaje que quizás lo tomo en términos desmedidos, porque habló de desgobierno, alguna falta de conducción, y un Estado docente en política de seguridad. Nosotros en nuestro bloque lo tenemos al ex ministro Maximiliano Poyaro, en cual también somos defensores de muchos cambios que se han hecho de manera positiva, en nuestro entender, siempre cuando hablamos de seguridad, quizás a veces no alcanza al vecino y vecina que nos está escuchando, siempre que tuvo algún inconveniente, no le podemos decir que las cosas están bien, pero sí es un problema integral. Si nosotros hablamos solamente de seguridad, si hablamos solamente de la policía como cuerpo, como institución, y no hablamos de educación, no hablamos de alimentación, no hablamos de salud, también estamos generando violencia. Creo que tenemos que ser muy celosos y custodios de lo que mande como mensaje el gobernador, estaremos atentos a estudiar cada ley que lo proponga, pero también entendiendo que tenemos que ser propositivos. Tenemos una gestión detrás que nos respalda, que sabemos cuáles son los puntos altos, cuáles son los puntos flojos, y en eso también ojalá que podamos convivir, entendiendo también que el consenso tiene que ser el máximo de las fuerzas. No fue el mejor mensaje, creo que el mensaje del gobernador, el consenso no estuvo en esa agenda, porque fue muy duro con la gestión saliente, pero también con muchas insinuaciones del narcotráfico, de vinculación con el delito que realmente no tenía sustento. Y además con el agregado de que como preámbulo lo tuvo el presidente de la Nación, que lo elogió a Lifshitz y a su gestión... Claramente, claramente. ...en la misma presencia, digamos, de la asunción de Perotti. Sí, lo hice también saber en las redes, nosotros la verdad que nos llenó de orgullo, primero que hable de la mejor manera plural el presidente de la Nación, que haya estado en la Asamblea Legislativa, fue una gran señal de esto de empezar el federalismo, tratar de salir de la General Paz, como él lo dijo, y realmente me parece que no fue de la mano el discurso de Omar Perotti. No sé si es una estrategia, no sé si le habló a su propia interna del justicialismo, si era problema de ese sector, pero... Ah, a ver, a ver, a ver, quiero detenerme en eso. ¿Pensás que en un momento le habló a la interna del justicialismo? Creo que sí. Porque se hablaba justamente de una división de sectores, por ejemplo, digamos, vinculados más al Senado provincial, con seis senadores, digamos, que no votaron... Uno entiende que sí, porque habló del presupuesto, que realmente hizo una queja y un relato importante de lo que era un presupuesto aprobado, que también los senadores del justicialismo habían acompañado en la aprobación, entonces me parece que el mensaje iba a esa tribuna, y después continuó con su campaña. Me parece que no fue el mejor mensaje. Ojalá que lo podamos revertir, se revierte trabajando, proponiendo, nosotros somos siempre una fuerza que siempre buscó la estrategia para poder cambiar las cosas, siempre y cuando tengamos esa relación directa y no sea de agravio o de agresión. ¿Qué pensás que debe pasar por la legislatura provincial? Yo creo que tiene que pasar todo por la legislatura. Primero porque las composiciones de fuerza sabemos que tenemos la mayoría del Frente Progresista, lo cual tiene que generar un mayor control de las políticas públicas del gobierno. Está muy atomizado el resto, digamos, de la conformación dentro de la legislatura. Inclusive, por ejemplo, tiene siete, corregime vos, siete u ocho diputados del justicialismo. Siete. Siete diputados. Tiene seis diputados que están quebrados ya, están partidos en dos, el sector de Amalia Granata, ¿no? Cambiemos, tiene cinco representaciones. Así es. Que también no piensan todo lo mismo, porque está el quiebre también de radicalismo y pro. Sí. Digo, ¿cómo pensás vos que va a funcionar esa legislatura, sobre todo en la Cámara de Diputados? Bueno, hay mucha gente de experiencia, ex ministros, mucha gente que ya tiene continuidad en la Cámara, que creo que... ¿Puede haber nuevas alianzas? Sí, sí. Yo supongo que también el nuevo escenario va a implicar esto, de repensarse en las alianzas. A ver, ¿cuándo uno habla de alianzas? Para que la gente no entienda, no es la cuestión de la rosca política en el microclima. Lo que uno intenta es ese acuerdo, porque va a haber temas muy importantes. Lo dijimos, seguridad es un tema importante. El gobernador habló de vuelvo a estudiar, que ya es una política que el Frente Progresista dio muestras claras, que es algo muy positivo y ojalá que lo continúe como lo dijo. El boleto educativo escolar gratuito. Son situaciones y leyes que vamos a discutir que son de fondo. Me parece que son transformadoras, porque también hay una cuestión de presupuestaria de por medio para ver de dónde uno puede hacer el esfuerzo para cubrir esas necesidades o esas expectativas que ya están planteadas en un mensaje. Entonces, cada uno, cada bloque tiene su liderazgo, cada uno tiene sus personalidades y ojalá que encontremos esa sintonía entre objetivos comunes que nos permita decir, bueno, una legislatura constructiva, opositora constructiva, pero que también entiende que cuando llega un mensaje de gobernador lo hace de la mejor manera para corregir cosas quizás que no están bien. ¿Cuál va a ser tu impronta de esto? ¿Qué es lo que primero estás pensando en presentar como proyecto o anteproyecto que hayas trabajado? ¿Algunas cosas de tu experiencia como concejal se pueden llevar a la legislatura? Sí, bueno, venimos trabajando muy bien desde la ciudad. La impronta es de cercanía. Quiero que la gente reconozca al diputado de Santa Fe, que realmente sepa que hay un diputado que pueda defender los intereses de la ciudad, que pueda acompañar la gestión de Emilio Jatón en la ciudad. Ese es mi principal desafío porque creo que hay que romper un poco la frontera de esto de lejanía. Claro, tenés una muy buena relación, digamos, con Emilio Jatón. Sí. Va a necesitar, digamos, interlocutores de Emilio Jatón, más allá de él, en la provincia. Sí, es necesario, estoy dispuesto a hacerlo, lo hemos charlado con él. Realmente tiene una capacidad de escucha importante y que siempre nos abrió las puertas para poder trabajar. Somos un equipo en la ciudad de Santa Fe. Y en esto de cercanía, que el diputado esté en los gobiernos locales acompañando, porque también la situación de crisis financiera y económica hace que tengamos el respaldo para poder acompañar en las gestiones, en una mesa que quizás sea de diálogo con el Ejecutivo Provincial. Y eso va a implicar también nuevas leyes, modificaciones de las leyes existentes. Pero yo particularmente ya tengo un eje que es las redes sociales, con el grooming, con esta posibilidad de acercarnos a distintas localidades y buscar cuáles son sus identidades, cuáles son sus idiosincrasias, pero también qué es lo que tenemos que aportar como obra pública, como necesidad para cubrir quizás vacantes en salud, en educación. Bueno, todo eso radica también a la tarea legislativa, con un trabajo que Jorge Gémez nos deja en la banca, que realmente fue muy bueno y que también tenemos que retomar muchos temas que él nos ha dejado. ¿Pensás que el radicalismo como dirigente, digamos, emergente de toda esta... O sea, sos parte, digamos, de una camada de jóvenes dirigentes que ya pasaron la línea de ser militantes y hoy ya tienen que conducir el radicalismo? ¿Es con todos, diría, para emular a Alberto? ¿O hay algunos que deberían estar afuera? Porque a mí me hizo mucho ruido la presentación de las nuevas autoridades de la UCR a nivel provincial con Fasendini, que dirían los chicos, bancó el mostrador del Frente Progresista, pero al lado estaba Corral, que se fue para afuera. Yo creo que las discusiones partidarias siempre tienen que ser puertas adentro, muy fuertes. Comparto que necesitamos una autocrítica de los dirigentes que han tomado decisiones que realmente al partido le hicieron mucho daño. Porque si vos te ponés a pensar, tanto Fasendini como vos, como Gen, como Pablo Oliver, Simoniello, Pujaro, Mikli, Borla, bueno, un montón, me voy a olvidar de muchos. Estuvieron por dentro del Frente Progresista siempre, inclusive cuando era muy sensible la tentación, digamos, del 2017 cuando estaba toda la ola amarilla en la provincia de Santa Fe y en el país, y que Macri era reelecto, y que todos tenemos que ir con Macri, y que el radicalismo presionaba a las autoridades radicales a nivel nacional presionaban a las autoridades provinciales, inclusive, digamos, con la posibilidad de intervención. Y todo eso tenía un correlato con José Corral. Sí, era el principal referente de esa idea de que cambiemos en Santa Fe. A las claras está, o el resultado está a la vista. Se equivocó. Se equivocó, se lo decíamos. Pero ese 18% que sacó quizás le significó a Bonfatti no ganar. Seguramente, seguramente. También sigue siendo un elector en la ciudad de Santa Fe José Corral. Creo que hay que discutirlo, hay que discutirlo, hay que también dejar plantadas las posiciones. Nosotros siempre intentamos liderar un nuevo espacio, alternativas, con gente joven que oxigena el partido, pero también con una firme convicción que el Frente Progresista era nuestro camino. Y no lo decíamos ahora, lo decíamos, vos decías muy bien, Rodrigo, a veces el Frente Progresista se ponía en jaque o no se veía tan bien en la gestión y muchos se tentaban ante el espejito de colores que venían desde Buenos Aires. Y en eso nosotros siempre fuimos muy coherentes en nuestro accionar. Decíamos, este es nuestro camino, acá es el plan estratégico para la provincia, es una señal muy clara la que dimos, y otras entendían otra cosa. Ahora, nos sentamos todos en la mesa, pero el liderazgo pasa por aquellos que realmente dimos mucho de nuestra gestión, mucho de nuestro esfuerzo y compromiso, y sobre todo de la claridad del mensaje que le dimos a la sociedad. Gracias, Chicho. Gracias, Rodrigo, por la invitación en serio.